Es el Grupo Grupo Dinastía Perú Que suena bien Y con producción de chino Y la calidad única De los hermanos Carlos y Gustavo Brindas Rezo Estilo Y calidad En el camino de mi vida Viene conmigo ese mejor En el camino de mi vida Mi único amigo es el mejor Las cantinas y los bares Son los sitios donde vivo yo Las cantinas y los bares Son los sitios donde vivo yo Unos toman de alegría Otros por su felicidad Unos toman de alegría Otros por su felicidad Y yo tomo de sentimiento No tuve suerte para el amor Y yo tomo de sentimiento No tuve suerte para el amor El licor es mi fiel compañero Por el que mi corazón ha sufrido una decepción Estas son las canciones Estas son las canciones Que consuelan mi vida Con el grupo de bestia en Perú Suena bien Con el grupo de bestia en Perú En el camino de alegría En el camino de mi vida Mi único amigo es el mejor En el camino de alegría En el camino de mi vida Mi único amigo es el mejor Las cantinas y los bares Son los sitios donde vivo yo Las cantinas y los bares Son los sitios donde vivo yo Unos toman de alegría Otros por su felicidad Unos toman de alegría Otros por su felicidad Y yo tomo de sentimiento No tuve suerte para el amor Y yo tomo de sentimiento No tuve suerte para el amor Ay, 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 enamoré el amor De mi pobre corazón Que de ti se enamoró Pensando que lo querías Pensando que tú lo amabas Pensando que tú lo amabas Allá vamos Somos Ica, Nazca Ayacucho, Apurima, Jusco, Arequipa Somos Dinastía Perú Que suena bien Y con producciones suena y crea récords Como bailas Como gozas Achar, Ir idea de otro ¡Ateno bien! ¡Ateno bien! ¡Ateno bien! ¡Ateno bien! Ateno bien! emed N¥ Cuyai Que suena bien Gracias por ver el video.